¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ya la 1.0 hace un par de días De modo que... Vamos a verlo, ¿vale? Es un shooter en tercera persona Bueno, un shooter Un... Twin Stick shooter en tercera persona Tercera persona no Isométrica, perdón Y está bastante guapo Está bastante guapo El apartado artístico Y... Los gráficos del juego Mola un montón Lo único que tiene es como este... Este efecto granulado Que no me gusta nada ¿Se lo puedo quitar? Eh... 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 Old school Fuera No me gusta eso Ese rollito no me mola Dale New Rand Tienes varios personajes Esa es como el lobby ¿Vale? Esto es el lobby Tenemos un cocktail molotov Esto es una habilidad ¿Vale? Que puedes ir spameando De vez en cuando Esto por aquí Podemos cambiar de armas Las armas tienen munición Menos la... El arma base El arma base no tiene munición Vida Maná Llaves Tu retrato Esto creo que es la experiencia Dinero Aquí podemos cambiar de personajes Pero no tengo ninguno Esto no sé qué es Ah, la habilidad, ¿no? Draco Hunter Eh... Segura 25 Antes de las batallas contra voces No está mal 10% de probabilidad De cajas especiales Cuando no tienes munición Golpeas el... Golpear enemigos Crea cajas de munición Vale Vida bien Maná decente Habilidad Acro asalto ¿Qué coño es el acro asalto? Ah, se refiere a eso Eso es el acro asalto Hermano Para Vale, estoy probando Estoy probando ¿Esto qué coño es? Te puedo enseñar a jugar No, que te den por el culo Meta upgrades Activación ¿Esto qué es? Uh, árbol de habilidades Economista Survival Destroyer Rocky Vale Aún no tengo nada de meta de eso Esto es Creo que una... Un... Una mejora inicial, ¿no? Cuando toques hierba 20 de rango Puntería y velocidad Disparas balas venenosas La energía no decae Menos 30% de daño De armas especiales Todos los precios Menos 30% Curas 2 Cuando haces scrapping Esto es bastante bueno, ¿eh? Ok, ¿y dónde puedo ver las cosas que tengo? O sea, ¿dónde puedo ver las cosas que pillan? ¿Qué es esto? Extra Modo fácil No, no, no No, no, no No quiero nada de esto Modo fácil Y esto creo que son mejoras que puedes ir comprando Para que aparezcan en las siguientes runs Vale Venga Es un juego difícil de cojones Por lo que... Por lo que recuerdo Me costaba bastante Porque no entendía muchas cosas que ocurrían ¿Cómo puedo lanzar... Un momento Controles Mouse, mouse Walk, 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 walk Especial La Q Vale, entiendo que el especial es el cóctel molotov, ¿no? Vale, la he liado Le rebotan los ataques, sí, ¿no? Bueno, el juego se divide, como veis Como en pequeñas islas Las cuales tienes que ir limpiando Hasta que... Hasta que te diga Isla completada Y tú, ah, vale Cuidado, no te caigas al agua Si te caes al agua creo que pierdes vida Si no me equivoco Esto El shuriken ese Oye ¿Qué tengo ahí? Eh, tengo un pelo en la boca Vale, si está dentro de la cosa esa No puedo hacerle daño, ¿no? Ya está Island clear ¿Veis? Entonces Esta es una caja de vida Esto es una caja de... Maná, quizá No sé Eso es una caja de nada El scrap chest Vale, monedas Estas monedas creo que sirven para la metaprogresión, ¿verdad? Vender 10 de vida a cambio de 10 monedas Dale ¿Por qué no? Por probar Siguiente isla Eh, ¿las balas rebotan? ¿Las balas de este personaje rebotan? ¿Qué roto eso? Ese proyectil es una bomba O sea, ese proyectil Esa mochila No intentes cogerlo Eso es una bomba Abra la otra arma ¡Coño! Ah, disparas varias balas Y luego es una tocha Esto no se puede romper Creo Rackle down Una llave Una llave Nice Ya está Bien Island clear ¿Esto me pega? No Y ha activado eso sin querer Creo que me ha cura Ah, me cura Es verdad Cuando Es que la pego un cofre Me cura ¿Cómo puedo saltar allí? ¿Cuál es el botón para saltar? Jump Space Ah, pero saltas así Saltas hacia adelante Únicamente Ok Pues nada, vámonos Por aquí hemos terminado Tenemos minimapa Por cierto Ahí podemos vender más vida Siempre que queramos ¿No? Cambio de dinero Vale Esta caja no sé cómo se abre No tengo ni idea Vámonos Por aquí hay Pray to tellen us Menos 5 de dinero ¿Qué es esto? Escoge 1 Rango del arma Menos 20 ¿Cómo? Las balas enemigas Tienen homing Pierdes un hedero Cuando te pegan Spike resist Menos ¿Por qué es todo malo? No entiendo nada ¿Por qué? No entiendo Maldición Pierdes un hedero Un hit ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy ahora? ¿Estoy en un mapa nuevo? ¿Qué es esto? Activar Por favor Quiero moverme Level up Joder hay muchos obstáculos Tío Voy a guardar el arma Para el boss He cambiado de mapa Porque he cambiado de mapa Chicos ¿Y esto qué es? Get perk Kit de emergencia Limpia toda la radiación Jump weapon Time orb Time back Joder No entiendo nada ¿Qué es esto? Snacks Snacks Algo de metal Y chips Por favor Comerse tu arma Más 125 de experiencia Comerse un arma especial 125 Comerse alien tech No entiendo nada Hold to send safety A ver Pierdes todo el maná Más 5 de maná Piedra espiritual ¿Y esto qué? Esto es un arma Modificador de arma Los proyectiles tendrán ricochet Cuando golpean obstáculos No se puede instalar En el arma Ah Aquí Mod instalado Tío No me estoy enterando de nada Porque he cambiado de mapa Mamá Mamá Toma Tiene muy poca munición El arma El arma esta Pequeña Vale Aquí hay algo amarillo Vale Estos enemigos son facilillos ¿No? Dinero Ok Island Clear ¿Esto qué es? No sé qué es eso Es que no entiendo nada De lo que ocurre A ver Vale Monedicas Eso no sé qué es Ni puta idea Hermano Vale Por aquí Es difícil apuntar No te creas Vida Vida ¿Cómo subo ahí arriba? Island clear Que fácil ¿Cómo? Ah Tienes que romper Lo que tiene debajo ¿No? ¿Pero también puedo hacerlo Con la piedra? No Me dice que no Que la piedra no Vale Scrap chest ¿Eso qué es? Enter Hostia puta Hasta luego No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Me quiero mover de aquí Me quiero mover de aquí Hostia que marranada de isla ¿Eh? Vale 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 He vuelto ¿Quién queda? ¿Cómo se rompe esta caja? Ni idea ¿no? Vale Y es la completada Moneditas ¿Esto qué es? Comprar spirit armor No sé Rezar a gun block Dos monedas Es que no quiero volver a rezar Me van a joder de nuevo ¿no? Ah La cúpula esa Claro Tralentiza todo lo que pase por ella ¿No? Proyectiles sobre todo Ah Hostia Que me devuelven el ataque Que perros Que cerdos Vale ¿Esto qué es? Veinte moneditas Bien Ya está Comprar Comprar ¿qué? Menos tres vidas Healing flash Cura hasta cinco de vida A lo largo de diez segundos Ah es un objeto ¿Para qué sirve el maná tío? Vamos a rezar al bicho este Escoge uno Este es el único bueno creo Cinco de vida y maná ¿Ves? Esto al menos era algo bueno Pero el otro no tenía nada bueno ¿Puedo abrir mi inventario de alguna manera? Para ver que tengo Sí Maldición Next one Eh ¿Tú quién eres? Oh querido cazador He perdido a mi marido Me puedes ayudar Obtener oro Pero ¿Cómo? Un hechizo de habilidad Alien tech ¿Qué es alien tech? ¿Qué ha pasado? Diez de mana máximo Más 100% de energía máxima Alien tech Frequency burner Si la vida está por debajo del 50% Incrementa la velocidad de ataque A su 50 Buenísimo eso Diez de vida máximo Diez por ciento de resistencia al daño Diez por ciento de probabilidad de evasión Qué bueno esto Voy a llevar esto mejor ¿no? La frecuencia esa Es una pelota No sé lo que es Fatty slime O slim ¿No puedo moverme? Vale Bueno y la paliza esta ¿Qué le estoy metiendo? Debe lab Ah que sigue vivo ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? Ah las pelotas esas Joder es que no veo los No veo los proyectiles Tío O sea los veo Pero me cuesta identificar Dónde están puestos Los proyectiles ¿Me entendéis? En el suelo Me cuesta verlos Ah ¿Qué me han dado? Get perk Rehina toda la vida El maná y la energía Gana 5 de vida Jump weapon Regeneraciones también A 30% Esto me sube todo ¿No? Esto que es un arma Reloader 15% de velocidad Ataque 20 energía cuando matas ¿Qué cojones es la energía? Ah La energía es lo de El molotov 10 de daño De 10 de daño En general 3 de armas Me llevo el daño ¿No? Y me da 3 armas A verlas Arma común Arma común Y arma común ¿Cuál es mejor? Irradiada Precisa Incrementa la puntería Me llevo esta Y estas las puedo romper Ha salido otra arma Ah Es un modificador No sé qué estoy haciendo Tío Coño A ver Quiero probar esto Eso es la estamina ¿No? ¿Eso va a explotar? Creo Sí Island clear Debo ir Las voces En mi cabeza Es que paren Tomar su oro Tomar su mochila Tomar su arma Su mochila ¿Qué me ha dado? Intentablemente Convierto a los enemigos En dinero ¿Y me he pasado el nivel? Upgrade Ganar un slot de arma Ganar un slot de modificación Ganas un arma Y un slot Los enemigos hacen 20% Más de daño Reganación de maná Un slot de arma ¿No? Por ejemplo Saltar Hace bloqueado A Arman A New Species Vale A ver Quería probarlo ¿Qué coño es esto, loco? Ey, dude Mis servicios son básicamente gratis Reroll weapon Reroll skills Reroll relics No Y si les envío A salvo ¿Para qué sirve eso? Megaton shop Más 40 de oro O sea, por 20 me da 40 de oro Qué raro Incrementa la velocidad El rango La velocidad de ataque El daño un 5% Y además le da Me da HP y maná Eso es COD, ¿no? Arme infrecuente Infrecuente Modificador de arma Más 25 de daño Pero tus armas usan una munición más por disparo Ah Uh, esto es bueno, ¿no? Vale Una tiendita A ver esta arma Uy, no tiene nada de rango Es una mierda Me cago en Dios Qué porquería ¿Los enemigos? ¿Qué acaba de pasar? No entiendo nada Pero pegaré, joder Ataca, tío No entiendo Vale, ¿por qué no muere este pavo? Ahora, muerto ¿Qué es esto? ¿Y esto? Ok Abrir con una llave Coño ¿Y esta putada? ¿Son inmortales? Ha muerto uno Ha muerto otro Vale, Golden Gun Replaza tu arma no sé qué Por una Golden Gun Rezar a Balveor Scrap Me cura un poquito Voy a rezar Es que no sé qué es cada cosa Es todo malo, ¿no? Los enemigos son más fuertes Pero dan más experiencia Menos 20% de la vida máxima Pero 20% al daño Vale, he perdido vida Pero he ganado muchísimo daño, ¿no? Me caigo Mamá Ese va a explotar ¿Qué ha pasado? Vale No sé qué es esto Meto unas hostias Curiosísimas La Golden Gun Te pueden saltar moneda A los enemigos Está guapa ¿Qué pasa? ¿Que me está pegando? El suelo Van a ganar de reventar Loco Vale, ¿y esto qué es, chicos? ¿Cómo cruzo para allá? Scrap chest Una llavecita De puta madre Eso no puedo romperlo ¿Y por aquí no hay nada más? No O sea, entiendo el juego, tío Pero A medias ¿Qué coño? Acabo de hacer ¿Qué es esta mierda de arma? ¿Por qué está tan cerca La cámara, tío? No entiendo nada De lo que ocurre en el juego No es que no entiendo nada No entiendo nada De lo que está ocurriendo En este juego Esta arma es un asco, eh Esta arma es una puta mierda Esta no está tan mal Esto es con la T No item Esto que tengo aquí Y no sé lo que es Vida ¿Qué acabo de hacer? Hay que hacerlo rápido Ajá Cabrón Vale Voy con esta arma A tope Muerto Esto no sé qué es, eh Más 13 Más 13 qué Experiencia Vale ¿Esto cómo lo pillo? Gente ¿Esto cómo lo pillo? No hay puta idea Ni idea Cómo pillar eso Ajá Es un teleport Ajá Espera No puedo sal... Espérate No sé cómo se hace eso ¿Tú quién eres? Comprar un arma envenenada Una reliquia envenenada O una... Una pistola envenenada Una arma envenenada ¿Qué me has dado? Vale Esta la tiro a la mierda Y le ponemos el modificador ¿A qué arma le pongo el modificador? A esta misma, ¿no? ¿O no? Vale ¿Y esto qué es? Ganas evasión hasta un 50% Escalá con la vida perdida Usa tu maná para... ¿Cómo? Ah Para retener experiencia... Vida cuando estás por debajo del 50% Eso está bastante bien, ¿no? ¡No! Xenox el abductor El ET original, dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que atraviesa la roca Su ataque Vamos, naso Aim Un poco pocho mi... El arma esa, ¿eh? Se pira ¿Qué ha pasado? ¡Joder, bro! ¡Muerto! Es mejor pelearle de lejos, ¿eh? Intentar pelear de cerca No sé qué estoy pillando, pero bueno Esto es una perk ¿Dá, verdad? Después del salto Realizas un Fire Stomp Un golpe, ¿no? El suelo Incrementa la capacidad de munición Y rellena la munición de todas las armas Fast Jump Less Call Down Esto es buenísimo Salto rápido Y menos Call Down, ¿no? Hostia, puta 5 de vida máxima 5 de vida máxima Ganás 400 de experiencia Los enemigos ocasionalmente Soltarán experiencia extra 10 de Fight Rate 10 de Bullet Speed Más vida para mí Menos vida para los enemigos Prefiero esto, tío Vale, un segundo Lo de menos Call Down El salto es un poco meme, ¿eh? Un poco mentira Aquí hay un interrogante ¿Qué es ese interrogante? No sé qué es ese interrogante Ahí va Ah, que no era el boss esto O sea, que no era el final Que diga What the fuck Facilito Vale, ¿tú quién coño eres? Tienes sangre Puedes traerla No sé qué Un Spirit Armor Cambio de vida Limpiar 10 de Radiación Es que no sé qué es la Radiación Comprar un arma No Mandar a salvo ¿Esto qué es? Nada, ¿no? Lo he pasado Estoy llegando bastante lejos Eso sí No estoy entendiendo nada De lo que está ocurriendo en el juego Ey, ps ¿Necesitas algo? Comprar Vampirina Por menos 2 Neo Radaway ¿Ganas Vampirismo 5? Supongo que me curo el pegar, ¿no? Un slot Un modificador Ganar algo de monedas Creo Un poquito de cada cosa Llaves Dios, ¿cuántas llaves tengo? Hola Profesor Tesla Tío, necesito munición ¿Esto qué es? Comprar Sidearm A verla ¿Es mejor que la mía? Es mejor que la mía Pero de lejos Quita muchísimo más Quita como el doble ¡Esto está roto! Ya está Tengo arma favorita Y encima tiene homing shots Casi, ¿no? Ya está Esto está roto A veces generas uno de oro Cuando recibes daño Vale ¿Qué pasa? Sí, munición No tengo una mierda Disparos 4 balas Contadas Muerto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no le doy? Hay como una barrera Muere coño Vale Vale ¡Eh! ¿Y esas botas? ¡Ah! ¡Es un modificador! Vale Una con pichos ¿Cómo se sube ahí, chicos? Ni puta idea, ¿no? Ay, cuando matas se recupera la... Se recarga el arma ¡Guau, chaval! Cuando recargas... O sea, cuando matas se recarga el arma Es una locura esto Eh... Algo de vida ¿Esto qué es? Ganas algo de maná Cuando disparas tu arma secundaria When switching weapon Disparas de gratis Cuando scrapping Ganas munición Del arma equipada Bueno, me llevo esto, ¿no? A ver estas armas Arme infrecuente Es que las armas que tengo Son una putísima Santa mierda Scrapping Me llevo esto Meter el mod, coño Ah, tiene mod Vale ¿Y esta qué hace? 96 por 2 Cuando matas se recarga Me parece la hostia, ¿eh? Vale, pero ya estaría Creo que ahora tengo buenas armas Quiero creer Saltito ese Por la cara Menos es más Obtener reliquia tier 3 A ver Ganas evasión Hasta 50% Y escala Uy, ey Ah, pues mira Rezar a Telenos Eso ya lo hice, ¿no? Tío, es que lo de rezar Te juro que... Ey, hay como una diana Ahí arriba, ¿no? Lo de rezar Yo te juro que no sé Para qué vale Es casi todo malo, tío Es una troleada ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa, coño? No, me caigo No, me caigo Vida, vida Ah, vale Que tengo el frost ese Mátalo, coño Joder Ya Duro esto, ¿eh? Eso parece un arma A ver Gente, no entiendo Estas cajas Ah, mira Abrir Arma rara Dual Fasosón A verla Ey, no está mal Vamos a quedarnos A ver qué tal ¿Esto qué es? Probabilidad de quemar Los enemigos Vale, Scrappy Me quedo con este Más Scrap Scrap, Scrap, Scrap Esto no sé lo que es ¿Y este pedazo de caja gigante? Maná Esquilo Scroll Maná Flask No, ¿no? Coño Lámpara mágica Utilizas tu maná Para realizar La vida que pierdes No sé qué Esto es un boss Vale, este es bastante tanque ¿Por qué? ¿Por qué es Molotov? Estoy ardiendo Me caigo No Otra fase De reviendo, ¿no? El slow que metes Con la Con lo W Es la hostia O sea, con el Con el rodar, perdón Ancient coin Boss key Otra lleva de boss Vida máxima Más 40 de oro Fight rate Más 20 Uhhh Dame esta mierda Me aumenta la velocidad de ataque Y también El daño de la arma principal Lo que he perdido Mi arma ¿He perdido mi arma? Vender arma Comprar arma Arma rara AK 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 Vale, fantástico Voy a llegar todo lo lejos que pueda Me quiero mover Qué duro Buah, me han encerrado ahí muchísimo, tío Monedita ¿Esto qué es? Make Spirit Armor Ah, tengo uno del vampirismo Me cago en la puta el fuego, tío Esto es munición, creo ¿Qué ha pasado? Ah, bichos ¿Esto puedo abrirlo? No Y la ha completado, por la cara Abrir ¿Qué me ha dado? Moneditas y cosas, ¿no? Activar, no sé qué es esto Hostia, puta No sé qué acabo de hacer aquí ¿Dónde estoy? Gente Ah, por favor Abre, 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 abre Vale, ya está Qué cabrones Ghost Necesito tu... Necesito tu ropa No sé qué Vender arma Vender alien tech Vender arma especial No No Voy a activar el vampirismo Para curarme Aunque no sé si guardarlo Para un boss Igual me renta guardarlo Para un boss ¿No? No me digas que activó el vampirismo Y no ha servido para absolutamente nada Esto es un botón No sé qué es esto Comprar Desbloquear alien tech 3 ¿Qué acaba de pasar? Es como un desafío esto No me gusta esa arma Me gusta mi arma base Tío Está rotísima Prefiero esto La verdad ¿Quieres dejar de saltar, hijo? Deja de tocar esa cosa de abajo ¿No? Mierda, puta Me estoy curando con mi maná, ¿no? ¿Por qué no le pego? Ahora Joder, es súper incómodo, tío El salto todo el rato ¿Qué pasa? ¿Vas hacia ahí o qué? No me digas que se ha bugueado Se ha bugueado, ¿no? Se ha bugueado, tío Tío ¿Se acaba de buguear? Vale Hemos desbloqueado esto Ah, era una sala de desafío Únicamente para desbloquear un objeto No está mal ¿Qué es esta mierda? Te haces invencible por dos segundos Ah, ¿cuándo se activa? ¿Cuándo matas? ¿Cuándo golpeas a un enemigo? ¿Cuándo disparas? ¿Cuándo cambias de arma? ¿Cuándo mato? Yo qué sé, tío ¿Esto qué es? Esto es un arma Un sidearm ¿Es mejor que la mí? Bueno, ahora mira Vale ¿Es mejor que la mía? Diría que sí, ¿no? O sea, es como la mía Pero un rango superior ¡Qué maravilla! Esto tiene pinta de enemigo, parece Ah, un alien de esos otra vez Muertos A veces generas uno de oro Cuando recibes daño Vale Tira cosas Sal, 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 sal Joder Scrap chest Que he pillado ¡Coño! Que pesado los... Joder Vale Vale, qué pesadito, tío ¿Y esto qué es? Ni idea Mac reload Uh, espérate un momento Hostia Disparas Recargas un 200% más rápido ¡Esto es Jesucristo! Vale, se viene vos Tarantuda Buah, brutal Disparar un 200% más rápido O sea, recargar No hay tiempo de recarga Bestial Espero que no tenga otra fase ¿Muerte? Uy, que me pasó la run, eh Que me pasó la puta run Velocidad, fire rate Obtener un cofre tier 3 10 de daño Más munición Voy a ver esto ¿Vos final? Ah, el perk Reliquia tier 3 Haz 100% más de daño Enemigos que estén por debajo El 25% de la vida ¡Eh! Aquí hay una llave ¿La veis? Coño, qué susto 3 de vida máxima Por nivel de personaje Alcanza el desierto Obtener una mutación Menos 15 10 de vida máxima 10 de resistencia al daño 10 de evasión ¿Dónde estoy? Madre mía Como disparo Es que no necesito No me hacen falta Las otras armas Es que ni las quiero Ni me hacen falta, eh La reliquia del 200% de reloj Es Jesucristo Vale Vamos a intentar pasarnos esto rápido ¿Cuántos mapas son? No tengo ni idea Adiós Gracias por ver a nuestros videos Adiós 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 ¡Quita coño! ¡Eh! ¡Legendary Sight Arm! Pero quita menos Quita mucho menos, ¿eh? Es legendaria, pero... A ver... Me quiere mover Un modificador de arma, ¿no? Carot Install... Vale Genera munición al matar Nada ¿Esto qué es? Juega una partida Dos de diez A ver... ¿Qué he hecho? Los proyectiles son más grandes Y más lentos Más 10% de daño Me sirve que te cagas Activar Worth it, ¿no? No sé qué he conseguido con esto ¿Qué haces, mongolo? Vale Joder, es que... Los aliens estos Disparan horrible, ¿eh? Manas rellema... ¿Será posible que las cajas Las he estado todas Scrapeando Cuando pueda abrirlas Un disparo? ¿Es posible? Sí, ¿no? Creo que... Creo que he scrapeado Todas las cajas Que me han salido en la partida Y se abrían de un disparo Ok ¿Esto qué es? Activar ¿Qué coño es eso? ¿Voy a pasar mi primera run? ¿Voy a pasar mi primera run? Activar No sé qué es esto ¿Qué es esto? Activar su martillo Fight rate Energy kill Vale, sí Vale, las cajas se abren Disparando Las he estado scrapeando Todas y cada una de ellas Save me ¿Cómo? ¿Por qué hay una copia mía ahí? ¿Qué coño es esto? Voy a entrar He trascendido por los mundos No sé qué Otras dimensiones Activar teleport ¿Qué cojones es esto? 5 de vida 5 de vida menos ¿Esto qué es? ¿Un Mario Bros? ¿Qué es este juego? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy jugando? ¿Qué me ha pasado? No entiendo nada ¿Qué hay que hacer? Me he muerto otra vez Me he ganado tiempo Esa es grande Me he ganado un logro Recoleto 80 radicoins He desbloqueado Arradul Vale Comprar Comprar 20 de vida máxima Manada energía Ganas un nivel 500 de experiencia 10 de oro Algunos enemigos sueltan Me cago en la puta Ganas nivel ¿De qué sirve ganar nivel? ¿Te puedo enviar un lugar seguro? No Tengo un montón de cosas Puedo rezar ¿No? A estos bichos A esas tumbas Creo que rezar Te da una maldición Pero te da una recompensa ¿Entendéis? Entiendo que funciona así ¿No? Porque si no Tremenda mierda No me pegues Tío Rezar al balveor Pierdes tu mejor arma Ganas 20 de oro Los enemigos Menos 20 Yo menos 20 de vida Más 20 de daño Vale ¿Y tú qué tienes para mí? ¡No! ¡Estés malo! Menos 20 ¡Mi vida! Bueno Se me está curando la vida Con el maná Igual ni tan mal Igual ni tan mal Y tengo vampirismo también Mire, me curo aquí Igual ni tan mal Vale, aquí puedo entrar Esto es pelea, ¿no? Ah, pues no Curación ¡Qué rico! Ganar 5 de vida Ganar 15 de vida No, de maná 10 de vida Máxima Te haces invisible Por 2 segundos Cuando matas Cuando golpeo Cuando golpeo Cuando golpeo Un enemigo Cuando disparo Venga Ahora en enemy hit Antes lo tenía Cuando mataba ¿No? ¡Ay! No sé qué he hecho He elegido algo sin querer Boss key Required Madre Madre lo que he pegado Es que me lo conozco Me lo conozco Ah, mierda Por hablar Por gilipollas Por hablar Oye, estoy hecho Una puta bestia 10 de daño Más munición Spitify raid Spitify raid Vale Vale Vale, si vuelvo por aquí A lo de la boss key Ah, para que me recojan Pero si sigo por aquí ¿Qué pasa? Eso se puede destruir Esto es un hechizo Obtienes el extender Por 5 segundos Ah, esto Esto no No lo estoy utilizando nunca No lo he utilizado nunca El click derecho Gente Llevo una hora de run ¿Cuánto queda? Los enemigos hacen 20% más de daño Voy a llevar esto ¿Cuánto queda de run? Es que me estoy ya cansando Su mochila Uh, vampirismo Make random NPC A ver Su mochila Menos 20 de la vida actual Manana energía Y ganas 20 de oro Craps, craps, craps Esto es una tienda, ¿no? Nah, pero yo no Son todas legendarias Son todas legendarias Cristalizador Minigun No pienso llevarme nada Mi arma base es Jesucristo, tío No necesito No me hace falta otra Estás fijaos, eh El arma base, eh El arma base, chaval ¿Esto qué es? No, mira Lo de recuperar vida con el maná Desbloquear otra cosa, ¿no? Fight rate más 10% No, 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 no Nanotech Hm, nanotech Eso creas un... Creas un objeto de estos Consumibles El boss, vamos directo al boss Coño, son dos bosses Tengo 17 cócteles por otro Gente, tengo 17 cócteles por otro ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? Ok Vale, 40 de oro, fight rate 20 Daño desidear más 20% más No sé, tío Maná, maná Algo de no sé qué Venga, sí, esto mismo Esto huele a final ya, ¿eh? Rellena todo No, dame el vampirismo Una reliquia tier 1, reliquia tier 3 Invencible por dos segundos Cuando golpea a un enemigo Mega Draculing ¿Qué está pasando, gente? Wey Hay más Me cargo a quien haga falta, ¿eh? Mamá No tiene sentido lo fuerte que voy Sin saber jugar siquiera Sin saber jugar siquiera Has desbloqueado Has desbloqueado a Fury Rango 1 Calldown del salto más 20% Victoria Supera el juego en la dificultad 1 Supera el juego en la dificultad 1 2 por el precio de 1 Torreta estúpida Torreta estúpida Zombie podrido Spectral Fighter Un nuevo objeto Un nuevo enemigo Un nuevo enemigo Un nuevo objeto Torreta no sé qué Un nuevo enemigo Un nuevo robot Un nuevo objeto Torreta épica Ah, no Epic Torrent Termi no sé qué Un nuevo objeto ¿Ya? Qué juegazo Y solo he desbloqueado 13 cosas De 347 ¿En serio? A ver Tenemos a la mano Tenemos a Radul A Tesla Y a Oldum Alcanza el rango 10 Alcanza el rango 20 15 25 Y 30 Un hacha Que Hostia Arrojadiza Bueno mis panitas Esto es Doomsday ¿Vale? Doomsday Hunters Si te ha gustado Dejate un pedazo de like Ha estado bastante guapo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau